...de ideas. Es un grupo de teatro de Buenos Aires, que está hoy en la provincia de Santa Fe y en el único lugar donde están recorriendo es en Laguna Paima. Hoy estuvieron en la mañana a las 6.88 y a la tarde van a estar en la misma escuela dando esta obra de teatro denominada Los Chicos y el Martín Fierro. Esto es un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia de Santa Fe. ...con esta obra, sino que te comento brevemente. El Plan Nacional y Provincial de Lectura realiza una serie de acciones que tiene que ver con la visita de escritores para niños y para adolescentes muy reconocidos de nuestro país y de la provincia. Por ejemplo, Adela Vash, Sandra Comino, Perla Suez. Estos escritores nos visitan en las distintas escuelas y previamente los alumnos han leído sus obras entonces pueden dialogar con ellos. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos en las provincias? Que nos visiten estos escritores que son muy interesantes pero no queremos que solamente se queden en Santa Fe y en Rosario. Por eso recorremos desde Tostado hasta Venado Tuerto, de a poco las diferentes escuelas. Sobre el Martín Fierro, ¿cada uno de los chicos tuvo que estar estudiando en estos días? Sí, porque nosotros nos ponemos en contacto previamente unos 15 días o 20 días con la escuela. Le comentamos en qué consiste la propuesta, que en este caso tenía que ver con el Martín Fierro, para que ellos vayan como preparando la lectura. Vienen hoy a la obra que, como verás, es muy interactiva, porque no es solo de observar, sino que los chicos tienen que participar. Y hoy les dejamos a los docentes también un cuadernillo para que sigan trabajando con esto y les vamos a dejar también una dirección que la puedo dar en público para que cualquiera pueda escribir, que es lecturasantafé.gmail.com para realizarnos pedidos, comentarios en relación con acciones que tienen que ver con la lectura. En otras localidades, ¿cómo ha sido la repercusión después de esta actuación? Maravillosa. Realmente, en este caso, con estas y otras obras de teatro. Porque esta obra en particular, en este momento, viene de la localidad de Entre Ríos, donde recorrió también distintas escuelas. Y hoy nosotros decidimos que solo se quedara en Laguna Paiva, que hiciera dos funciones y que pudieran venir los alumnos de sexto de todas las escuelas de esta localidad. ¿Hay posibilidad de una próxima visita antes del fin de año con otro tipo de tema? La idea es que podamos venir con algún taller o con algún otro escritor. Nosotros tratamos también, como la provincia es muy extensa, de ir visitando los distintos puntos. Pero si existe la posibilidad, ¿por qué no? El Martín Fierro, ¿por qué lo han elegido? Ellos, porque han elegido el Martín Fierro y nosotros también particularmente, porque ellos están trabajando con los clásicos. Y aparte de esta obra, tienen, por ejemplo, Los Chicos y el Quijote, el Martín Fierro y el Quijote. Y la idea es llevar buenas obras a los chicos, y por qué no los clásicos, de esta manera, que a lo mejor uno puede pensar, uy, qué aburrido el Quijote, qué aburrido el Martín Fierro, para los chicos. Pero de esta manera, como ustedes verán, los chicos se atrapan, participan. Bueno, esa es un poco la idea.